¿Qué es la industria de la construcción de la construcción? ¿Qué es la industria de la construcción de la construcción de la construcción? Nosotros no lo tenemos en cuenta, como son los planes Argentina Trabaja, subsidios por becas laborales. Supongo que de ahí ellos toman un párrafo que dice que no existe desocupación en la ruta. Bien, Maldonado, tomemos porcentaje, vamos a tomar su sector. ¿Qué porcentaje de desocupados tiene el sector de la construcción en este momento? Bueno, en este momento siempre fue así. En noviembre, diciembre es cuando bajan los porcentajes. Están bajando totalmente por cuanto las empresas, al no tener futuras obras, mejor dicho, la continuidad de obras. Están suspendiendo, están despidiendo. Cuando llegan las fiestas, nosotros tenemos un alto porcentaje de compañeros trabajadores que buscan el trabajo. Nosotros estamos más o menos en un 70% de desocupación en este momento, que más o menos generaría entre 1.000 trabajadores a 1.200 en toda la provincia. Gracias por ver el video.